El Espíritu Santo Juegate la vida por Jesús Muestra la alegría en tu vivir Serás libre, te espero de mucho tiempo atrás Serás joven, no te clasificas No te gustas, muestra la alegría en tu vivir Jesús te ama, Jesús confía Para que seas capaz de amar como Él Grita que Jesús resucitó, serás libre Grita que a tu lado siempre estarás, serás joven Él te dio su vida, Él murió en la cruz Grita que Jesús resucitó Tienes que ser uno con Jesús y serás libre Tienes que crecer con los demás, serás joven Hazlo humildemente y con sencillez Tienes que ser uno con Jesús Porque Jesús te ama, Jesús confía Y en ti serás capaz de amar como Él De amar como Él De amar como Él De amar como Él Por el segundo El no Lento Gracias por ver el video.